El final se acerca ya, lo esperaré serenamente. Ya ves, yo he sido así, te lo diré sinceramente. Viví la inmensidad sin conocer a las fronteras, jugué sin descansar a mi manera. No, permanecer y transcurrir, no es perdurar, no es existir, ni honrar la vida. Hay tantas maneras de no ser, tanta conciencia sin saber, atormecida. Viajé y disfruté, no sé si más que otro cualquiera. Es una virtud de signidad a mi manera. Tal vez lloré, tal vez reí, tal vez gané, tal vez perdí. Yo solo sé que fui feliz, que si lloré, también amé. Puedo seguir hasta el final. Fuerte el aplauso para Miguel Ángel Cheruti, para Bianca Cheruti. Y este homenaje tan lindo a la gran María Marta Serralima y a la gran Estela Raval. Dos grandes, dos grandes con las que trabajaste. Trabajé con las dos, con María Marta tuve la suerte de producirla. Con Estela Raval hicimos excitante en Carlos Paz. Dos mujeres bravas. Mujeres bravas. Y veo a tu hija emocionada, Miguel.